que se lleva a cabo. Desde Quito, Elena Rodríguez nos amplía. Así es, muy buenos días, nos conectamos contigo desde Quito, la capital de los ecuatorianos, para contarte que existe un ambiente de incertidumbre frente a los niveles de violencia alcanzados en este país suramericano, toda vez que la noche del domingo 16 de julio se diera a conocer la noticia del asesinato del candidato a la Asamblea de Ecuador, Ríder Sánchez Valencia, quien fue asesinado el domingo por la noche en la puerta de su casa en Quinindé, ubicado en la provincia costera de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador, tras recibir varios impactos de bala. Ríder Sánchez se encontraba en una reunión política y tras aquello se trasladaba hasta su domicilio cuando fue interceptado por un sujeto, quien lo disparó. Según narran sus familiares, fue trasladado inmediatamente hasta un hospital en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, aún con vida, pero no resistió y allí falleció. Sánchez Valencia buscaba llegar al Parlamento, auspiciado por la alianza política Actuemos, conformadas por los partidos Suma y Avanza, que apoya al candidato Otto Sonnenholzner, quien fue vicepresidente de Lenin Moreno. A poco más de un mes de las elecciones anticipadas convocadas en Ecuador, se han revelado cifras que dan cuenta del incremento de los niveles de violencia en este país. Según autoridades gubernamentales, de seguir la tendencia, este, el 2023, podría terminar siendo el año más violento de esta nación suramericana, con 40 asesinatos u homicidios por cada 100 mil habitantes. Existe incertidumbre, insisto, malestar en la población por los niveles de violencia registrados. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral había tomado medidas también y había ofrecido seguridad para actos masivos, para mítings políticos en el marco de la campaña que se desarrolla en Ecuador de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 20 de agosto, donde se escogerán presidente, vicepresidente, además legisladores y también se marcará su posición, los ecuatorianos marcarán su posición con respecto a dos consultas populares. Los binomios presidenciales, al menos, tienen seguridad garantizada. Sí lo ha asegurado, lo ha dicho el ministro del Interior, Juan Zapata. Hasta aquí el informe. Cambiamos, pasamos a Argentina, hablamos sobre temas de inflación.